Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo Based on this Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.